Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Desde los griegos hasta nuestros días, la sociedad ha debatido el papel político y social del teatro y sus distintos géneros. O más que el teatro, de la ficción ya sea en teatro, en cine, en televisión, lo que sí no debería dejar espacio a la duda es la responsabilidad del periodista, y voy más allá del comunicador con la sociedad, de quien se espera que cumpla con el servicio de transmitir información veraz y oportuna a todos y a todas. La sociedad capitalista ha enajenado los roles de la sociedad, todo lo diluye con una de sus industrias fundamentales, la del entretenimiento. Abogados, políticos, dramas sociales son trivializados y ridiculizados en nombre de la recreación. No salen como uno planea. Él me maltrata mucho. Y me amenazó que me iba a matar. Que vaya preso ahorita en la prefectura. Un carnaval demasiado violento. Por eso me jurecí y le caí a gordo. A sus familiares son violados. Mi padrastra ha abusado sexualmente dos veces. ¿Y qué le sucede a ella? Bueno, que ella está embarazada. Con gusto de ella misma. Justicia para todos. Edición especial. Viernes, 8 de la noche, por RTTV. Eso fue parte de la estrategia de posicionamiento de Primero Justicia, un programa de televisión en el que Julio Borges se presentaba como un juez de paz que resolvía los problemas entre un demandante y un demandado, ambos provenientes en su mayoría de los sectores más desprotegidos de la sociedad de la Cuarta República. El hoy diputado estaba por encima de ellos, en un nivel superior y por ende tenía la última palabra. El programa fue criticado por los niveles de violencia mostrados en horario vespertino. Y esto no lo digo yo. Esto lo reconoce Julio Borges en su blog. Por este programa se solicitó la apertura de un antejuicio de mérito en el año 2002 cuando ya era diputado. La razón, por violentar al ser humano en su propia dignidad y su vida privada exponiéndolo al escarnio público y generando un odio insuperable entre las partes. Los ciudadanos eran explotados y se mercantilizaba su problema al venderlo a un canal privado como producto de un consumo masivo. Les pagaban a los participantes 20 mil bolívares y con ello privatizaron y mercantilizaron la administración de la justicia. El antejuicio no prosperó. Programas como estos son presentados como fuentes confiables cada vez que atacan a la revolución bolivariana y chavista. Por ejemplo, del nacional web tomamos, presunto testaferro chavista demanda a su hija en caso cerrado. La patilla, video, dos puntos, testaferro chavista quedó al descubierto en un programa de televisión. Esto lo publicaron hace tres días. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso listos para el próximo caso del día de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del político venezolano Leopoldo López. ¿Qué dice? Un político corrupto es aquel que invente leyes y luego ayude a sus amigos a no cumplirlas. Que pasen los litigantes. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Esteban, usted es el demandante de este caso. Explíqueme, por favor, quién es María, por qué la está demandando y qué pide para resolver el conflicto. Bien, doctora. María es mi hija y la estoy demandando por 400 mil dólares porque se tomó la libertad de robarme. Mira, doctora, él es un estafador. Él estafaba a la gente en Venezuela. Él trabajaba con el gobierno. Se trabaja con el gobierno. Él es un chavista, un madurista. Él se une al partido político y le da un cargo en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Vivienda, allá en Venezuela. Y empiezan, con todos sus secuaces, empiezan a quitarle las casas a los venezolanos. Él agarraba y las personas que tenían más de tres casas allá en Venezuela, el gobierno las expropiaba. ¿Qué hacían? Cuando las expropiaban, le pasaban al Ministerio de Vivienda. Y este señor que usted ve aquí, vendía las casas, compraba divisas en dólares. Y para tapar la falta, él es testaferro. De todos esos secuaces, ser un político... Bueno, sin duda alguna que a mí me levanta tremenda sospecha. Yo tengo evidencia, doctora. Este señor es un traidor, es un testaferro del gobierno chavista. Él era chofer de autobús en Venezuela. De esa manera hizo contacto de alguna forma con el gobierno chavista, donde le embargan las casas, se las venden entre ellos, se quedan con la plata, hacen todo un fraude para eventualmente traer el dinero a Estados Unidos. A ver, teniente, háblanos un poco de estas circunstancias que estamos oyendo muy a menudo, porque más y más vemos estas personas que no tenían una posición extraordinaria en Venezuela, que realmente eran empleados, no sé, de pequeños del gobierno, y de pronto entran con estas grandes cantidades de dinero acá. Bueno, lamentablemente, pues el discurso hipócrita del régimen de Venezuela está utilizando a las personas y a los testaferros para enviar su fortuna a los Estados Unidos. Y lamentablemente, pues Miami y los Estados Unidos se están llenando de personas que se han robado, de los venezolanos, pero pretenden esconderlos acá. Y de ahí es donde nosotros hemos pedido al Congreso de los Estados Unidos, cuando hicimos una carta diciendo que se catalogara al narco régimen de Maduro como un régimen terrorista, también pedimos que exponer con pruebas lo que está pasando en este momento, que una gran cantidad de venezolanos vienen con cuantiosas sumas de dinero, lo hacen transferencias de los bancos extranjeros hacia los Estados Unidos, y lamentablemente, pues se les permite de manera fácil. Como ese nivel no está ligado al narcotráfico, pasa sin ningún control. De ahí es que estamos solicitando a los congresistas de los Estados Unidos, pues que amplíen el alcance de la ley. El medio web Red Press Noticias demostró que este ciudadano que protagoniza la charada es venezolano. Él vivía en Paraguay y se mudó a Miami. Él está desesperado porque le prometieron las condiciones de la ley de ajuste cubano para él y su familia, pero mientras tanto está ilegal. Y lo más interesante de todo es que admitió en su cuenta Twitter que él es un actor al que le pagaron. Ahora, analicemos el guión. El segmento comienza con una cita de Leopoldo López, el que está por encima de las cosas y puede resolver los conflictos entre los venezolanos y tal. Vemos una criminalización del chavismo. El que es chavista es de antemano descalificado basándose en varias premisas falsas. En este caso, que el chavismo te quita las propiedades. Dicen, de manejar un autobús a ser un político. En lo que es, es un chofer de autobús, que es lo mismo a descalificar al presidente Maduro. En el capitalismo, solo la burguesía debe y puede acceder al poder. El obrero no puede. En el mundo de casos cerrados, si un pobre o un obrero accede al poder, es solo a través de una práctica delincuencial. Se atreven, además, a mostrar montajes de fotografías con la imagen de nuestro presidente. Esto basta para una demanda, ¿oyó? Pero al cierre, José Antonio Colina, que es el último que habla, aplaude la orden ejecutiva que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos. Y desde ese espacio, pide a los congresistas la aprobación de más leyes para atacar a Venezuela. Una pantomima, una charada, un sketch que sirve para validar a través de los medios una agresión contra nuestro país y dirigirla hacia una intervención extranjera con premeditación y alevosía. Vean ustedes el peligro desde el punto de vista de la construcción del discurso político. Ahora, ¿quién es ese payaso, José Antonio Colina? Él es el autoproclamado presidente de VPEX, prófugo venezolano, responsable de atentados con bombas contra las oficinas diplomáticas de España y Colombia en Caracas en el año 2003. Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, quien también formó parte de los oficiales que en el año 2012 se instalaron en la Plaza Altamira pidiendo la renuncia del presidente Chávez. Pana de la legisladora estadounidense Ileana Ross Letinen. Ella es la impulsora del lobby antivenezolano en el Congreso de los Estados Unidos. Ella es hija de un alto funcionario de la dictadura cubana de Fulgencio Batista, Enrique Ross, quien mantuvo vínculos con Orlando Bosch, uno de los terroristas que participó del atentado contra el avión de cubana de aviación en el año 1976. Por cierto, un documento desclasificado recientemente reconoce que la CIA considera como principal sospechoso de esta tragedia a Posada Carriles. Ella, Ileana Ross Letinen, es auspiciante de la ley contra el ALBA, que criminaliza a todo aquel que se vincule con esta iniciativa de integración latinoamericana. Llamó a derrocar al presidente Chávez y a asesinar a Fidel Castro, promotora de las sanciones contra Venezuela y asidua visitante del Arepaso, donde se ha reunido con Colina. Los vínculos entre Colina y esta congresista son tan pero tan profundos que ella resolvió el arribo clandestino del cómplice del teniente en el caso de los atentados a las embajadas. Raúl Díaz, quien huyó de Venezuela durante una salida humanitaria del centro de detención venezolano en el que estaba preso por terrorismo. El 31 de octubre del año 2013, Leopoldo López se presentó en Miami, en el Arepaso. Él ahí explicó el plan paramilitar conocido como la salida. En esa reunión, él dijo, tenemos que adelantar la salida del gobierno. Acusó al gobierno de Venezuela de ser una dictadura y remató. Si sabemos que no se cumple con ninguna de las características de tener un sistema democrático, entonces obviamente nosotros no podemos asumir la actitud propia de un sistema democrático. En la asamblea, López le hizo entrega de un reconocimiento de voluntad popular a José Colina, el bufón de Vepex. Por su laborcito en la defensa de los derechos humanos. Bueno, yo no sé cuál defensa de los derechos humanos hace él para gestionar que invadan al país en el que nació. Colina recibió a Lilian Tintori en Miami el 14 de mayo y le entregó una medalla para Leopoldo. El video de caso cerrado comenzó con una cita de Leopoldo López y terminó con la orden ejecutiva de Barack Obama. Un resumen dramático. Por semejantes heridas se premian entre ellos. Si no fuera por las tragedias que originan, deberían es regalarse el Oscar. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!